Consciente a la niña, consiéntala, sí, papá, consiente a la niña, eso, ay, eso, como eso, 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 papá, eso, dale amor, dale amor. ¿Qué es eso? Eh, pero eso lo siento. Se guajarió. Ah, no. Yo lo siento más tranquilo. ¿Se dejó la bailarina? No. Se guajarió ahora sí. ¿Sí? Trae algo. No, mentiras. Cuidado, hermano. Como que se atraganta de la emoción. Pero ya está más tranquilo. Ay, que chacita. Que impresiona esa boca. Sí, que linda, que linda. Eso, dale amor a la niña. Dale, dale amor. Dale amor a ella. Pero, ¿qué hacemos? Ay, no hay que la estar reconociendo. Lo que pasa es que él quiere como que marcarla como de ella. De él. Sí. El mío, mi buen madre. Por favor. Siento que está boñita la niña, ¿sí? Eso. Niño, niño, niño. Lo doy. Lo doy. Lo doy. Lo doy. Ah, 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 ah. ¿Sabes que es una foto de la esposa? Ay, qué lindo. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, no, 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 no.